Hey, algo está pasando en el distrito, se está escuchando ruido, es hombre de 2013, presentando un placer muy personal, hago rap para mi y para ustedes, yo, y esto suena Amigo mío, mis pulmones aún respiran, el mundo no termina a la vuelta de la esquina, rap que practicaré toda la vida, mamá discúlpame por decir lo que sentía Sé que hay mejores dentro de este juego, y no lo tengo como excusa, no es ningún pretexto, cuatro años fuera de este movimiento, y claro por supuesto, pues el tacto está a mi puesto Para la vieja y nueva escuela yo me vuelvo a presentar, eso fue Tomar Alfredo, 24 años de edad, ya los escuchas de mi música, los vengo a relajar Para todos ustedes un placer muy personal, las cosas como son sin llorar ni mirar atrás, la razón de un nuevo disco fue un entorno espiritual No busco fama ni dinero, tengo un trabajo honesto, no hay necesidad, a mi no me importa el resto, lo hago por la injusticia de esta gran ciudad Con los que callan y se cachan, en los que no hay amistad, escucha lo que digo, más levante la mirada Yo le puedo ayudar, a mi no me quitan nada, hago lo que puedo con los medios que se tienen No vengo a tirarle a nadie porque nadie me mantiene, preocúpate por ti que lo que no es tuyo no arde Trabaje, deje trabajar, así dice mi padre Trabajo, así dice mi padre